Hola, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bienvenidos otra vez a nuestra plataforma de continuar aprendiendo, de seguir, no parar, ¿verdad? Seguir continuando. Hoy vamos a trabajar algún tema muy interesante que tiene que referirse más que todo de ustedes, los estudiantes, ¿de acuerdo? Que son jóvenes, ya están grandes, ya pueden tomar algunas decisiones que se les pueda presentar, ¿ya? Pero en el ámbito escolar. Acá dice, por ejemplo, el tema que vamos a trabajar es el gobierno escolar. Ustedes dirán, ¿cómo que gobierno? ¿Qué tipo de gobierno será? ¿verdad? Entonces vamos a indagar qué tipo de gobierno es el que hay dentro de nuestra institución, pero que sea ejercido por los estudiantes. Entonces vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quiénes participarán en ellos? Dice, miembros de la comunidad educativa, en este sentido destacan los directores, los profesores, el personal administrativo, los estudiantes y los patrocinadores. ¿Pero quiénes son los patrocinadores? Son las personas que te pueden ayudar económicamente de la función que vas a cumplir, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver, aquí está, ¿quiénes conforman el gobierno escolar? Ahí está como ven acá, ustedes, los profesores o algunas otras personas que no estén pues dentro de la institución necesariamente que vendría a ser los patrocinadores. ¿Qué hacen ellos? Alguna propuesta que tú les brindes, ellos te van a respaldar, sea con materiales o económicamente, ¿ya? Para que puedas cumplir alguna función que tú te hayas propuesto. ¿Cómo se va a elegir eso? A ver, miembros que conforman el gobierno escolar. Bueno, puede conformar quien desee, ¿ya? Es voluntario, quien desee participar en ese conjunto de gobernantes dentro de la institución que se busca con el fin de mejorar, ¿de acuerdo? La calidad de, no sé, dentro de la misma institución, tal vez implementar algunas cosas que falten, pues por eso se trabaja con patrocinadores. Entonces, a base, por ejemplo, con el apoyo y siempre respaldo de los profesores y la dirección. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, también están los padres y representantes voluntarios. No solo tú solito vas a poder hacer gobernar dentro de la institución lo que veas tú, de acuerdo a las necesidades que tenga. También los papás pueden participar, ¿de acuerdo? Personal voluntario, profesores o miembros del personal administrativo y obrero, dice. Ah, y a las personas que trabajan dentro de la institución en sí, todos los que participan, ¿de acuerdo? Representantes voluntarios de la comunidad, pues pueden ser los padres de familia, algunos vecinos o alguna otra institución o empresa que quiera apoyar al colegio, pues para su mejoría, ¿no? Podría ser que se puedan hacer donativos de computadoras o algunos implementos de, qué sé, tachos de basura o de reciclaje, pues, ¿no? O puede ser para una mejora de, tal vez de una fachada en la misma institución, pues en ese sentido. Y patrocinadores voluntarios, dice. Los voluntarios son las que de verdad quieren apoyar a la institución de una o de otra manera, ¿ya? Dice. Los directores son los principales interesados, pues no parte de la institución y el bienestar de todos los estudiantes, es lo que buscan, ¿ya? Formular objetivos de la institución debe cumplir para mejorar su funcionamiento, siempre el trabajo que se ofrezca cada gobernante, o sea, que son elegidos dentro de la comunidad educativa, tiene que tener una propuesta, pues de acuerdo a la propuesta que tú propongas, se tiene que cumplir. Formular políticas que permiten alcanzar esos objetivos propuestos. ¿Cómo piensas alcanzar? ¿Cuáles serían sus métodos de poder lograr esa meta que tú te has propuesto? ¿Ya? Planificar actividades que permitan cumplir los objetivos puntualmente, ¿no es cierto? Paulatinamente. ¿Qué significa? Que no puedas cumplir, pues, de noche a la mañana. Puedes buscar otras formas de poder cumplir. ¿Cuáles serían? A ver, ¿qué se te está ocurriendo? A ver, planificar actividades que permitan cumplir los objetivos paulatinamente. Eso no quiere decir, pues, como te dije, de que no debes de, se puede hacer realizar ese tu meta que quieres lograr para la institución, para el bien y que se beneficien todos los compañeros del colegio, pues, no se logra de noche a la mañana. Tienes que ver poco a poco. Tal vez, digamos, que quieras con alguna institución sea implementada con instrumentos de, qué sé yo, de música, de banda. O puede ser computadoras. Entonces, ¿qué haría? Tienes que buscar algún medio, alguna otra empresa que pueda proporcionarlas, o tal vez alguna, de una u otra manera, que no sea, pues, muy elevado los precios y sea factible para comprar, ¿verdad? Pues, pueden hacer algún tipo de organización para recobrar fondos. Entonces, a eso se refiere. Que poco a poco se pueda lograr un, la meta que tú te hayas propuesto, ¿de acuerdo? Dice, consejos de escuelas. Ah, ya, consejos, ¿a qué se refiere? Ah, es como un tipo de gobierno igual que nuestro estado. Funciona igualito. Dentro también tiene que haber una forma de asesoramiento, de búsqueda de algún tipo de objetivo y planes, de poder lograr la meta que se han propuesto a un inicio, ¿verdad? Si yo voy a participar en este, en este, participación cívica dentro de la institución, de una de otra manera, tengo que buscar, pues, ¿quién me va a ayudar? Tú solo tampoco no se puede. Así, como ves aquí en la imagen, pues, todos pueden, tú puedes elegir a un determinado de compañeros que puedan tomar roles para que ayuden. Porque una sola persona no se puede hacer, ¿verdad? No se tarde, como esta forma, que se ha implementado, pues, una biblioteca, se puede adquirir libros para que puedan seguir, pues, no se les sea muy complicado para hacer algún tipo de tareas y tengan, pues, una biblioteca cerca para hacer sus propias investigaciones. O simplemente para que se administre adecuadamente el dinero que vayan a recobrar, algún tipo de actividades que vayan a realizar con el objetivo de adquirir la meta propuesta, ¿verdad? Entonces, sea, no sé, algún tipo que pueda ser muy caro, como les había comentado, puede ser computadoras, o puede ser para formar una banda, los instrumentos, puede ser una biblioteca que fácilmente no se puede armar, ¿no es cierto? Necesitamos un espacio grande para que pueda ingresar todos los materiales, ¿verdad? ¿no? Todos los libros que puedan ir comprando o que puede ser en forma de donativo, que podemos ir a algunas instituciones o bibliotecas que las pueda, o editoriales que las pueda donar, que ya no les esté de mucho uso, pero sí en el colegio, ¿de acuerdo? O simplemente medio ambiente, las plantas, las macetas, un bioguerto pequeño que pueden hacerse, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice? Ah, dice, desempeños. ¿Qué es lo que tienen que hacer los desempeños? ¿Qué es lo que van a hacer en esta ocasión? El municipio escolar. Ah, ese es el que, pues, ustedes son los que van a hacer sus propias propuestas, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Hacen primero sus propuestas que para posterior puedan hacer, pues, comunicar a sus compañeros con el objetivo de lograr un voto, ¿verdad? ¿Cómo tú llegas a ser, pues, un gobernante? No te vas a ir de frente así nada más. Tienes que tener algo en la mente para poder gobernar. ¿Qué es lo que va a hacer en mi propuesta? Entonces, ¿cuáles son las funciones o los desempeños que tú tienes que hacer para lograr esas, las metas que tú te has propuesto, ¿verdad? A un inicio. A un inicio tú ya de plano que yo me quiero, yo quiero participar en ese acto cívico escolar, que es elegir un gobernante, ¿ya? Porque recuerda que los gobernantes no solo es un. Tienes todos tus asesores que están alrededor tuyo, que pueden ser tus mismos, claro, tienen que ser tus mismos compañeros para que puedan ayudarte, pues, cuáles son las necesidades dentro de la institución, ¿ya? Aquí. Se organizan en diferentes listas, dicen, ah, ya, nos tenemos que formar de diferentes, así como elegir a una autoridad nacional. Igualito, nosotros dentro de la institución nos organizamos qué tipo de quiénes son los que van a participar y cuáles van a ser sus propuestas de cada un, porque si no hubiese una orden, pues, no sabríamos los compañeros a quién elegir, ¿no? Al momento de poder darle a nuestra propuesta tiene que estar ordenado. Elaboran su respectivo trabajo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere elaborar? Ah, ya está. Hacerla, ¿no es cierto? Hacerla nuestras propias propuestas bien planteadas, porque también se tiene que, como trabajamos con la institución y vamos a trabajar con personas que vienen de exterior, fuera de la institución que nos pueda apoyar con algunos padres de familia. Entonces, nuestra propuesta de trabajo en el municipio escolar tiene que estar bien claras, ¿ya? Para que se pueda trabajar, pues, y aprobación también. Realizan diferentes campañas en redes y en aulas. Ah, ya, pues, ¿cómo vas a lograr llegar a tus compañeros? Pues, a través de Internet, de WhatsApp, le escribirás compañera, amigo, vota por mí, mis propuestas son estas. Entonces, tú le vas a dar ese planteo en el Facebook también, oye, tal colegio se organiza tal, entonces, apóyame, tal vez puedes colaborar con algún tipo de elemento que yo estoy solicitando. Así puedes tú hacer. En ese caso, ya, ya, la mucha gente te va a apoyar si es el bien común para dentro de la institución, ¿ya? Así. Acá vas a, por ejemplo, vas a decir, ah, vota por mí, puedes hacer tus pancartas, elaborar tus papelotes, pegar en el aula, repartir, pegar a un tipo de volante en tú, en el Facebook o en algunas redes sociales, ¿de acuerdo? Aquí. Dice, deliberan propuestas a través del debate. También tienes que ver, pues, con tus compañeros a ver si verdaderamente las propuestas que tú has dado, pues, coinciden o están viendo de cuál es el mejor, cuál es la mejor propuesta, si es la tuya o la de sus compañeros. ¿Sí? Votar es un derecho y un deber. Todos tienen que participar en esa elección, pues, también es un derecho porque estás dentro del colegio y también es un derecho, ¿de acuerdo? Es un deber, es una obligación que tienes que votar. Participan en fiesta electoral. Ah, es el día de las elecciones, a eso se refiere. Así como lo ven en esta imagen, que todos van a ir a hacer su fila, su cola y votar, pues, democráticamente. Nadie te va a decir, oye, con amenazas, si no votas por mí, ah, no sabes cómo te va después, ¿no? No, no lo va a hacer. Entonces tú lo vas a hacer de una u otra manera, pues, de tu cuenta, de tu cuenta, de poder elegir a quién quieres que sea elegido como parte del gobernante escolar, ¿ya? Por supuesto, siempre con el apoyo de los docentes, como te vuelvo a decir, y es una, sería, pues, un trabajo en equipo en gran escala, porque no solo se va a hacer un pequeño trabajo, sino grandes cosas por el beneficio de todos los compañeros que estén dentro de la institución y que también los profesores, pues, también como van a participar, también van a lograr, pues, a ver, a hacer, cubrir las necesidades que requieren todos los estudiantes, ¿ya? ¿Y cómo? Se aceptan los resultados de los votantes. Finalizando las elecciones, pues, no te queda de otra, solo aceptar, ¿verdad? Solo aceptar y, pues, y apoyar al otro, al ganador, ¿no es cierto? Al compañero que ha ganado y apoyar con todas las necesidades que pueda requerir, pues, la institución. Digamos que los compañeros todos van a tener sus ideas diferentes, pero si ustedes se trabajan en equipo y apoyarse, entonces van a lograr un buen acuerdo, un buen objetivo y firme para, pues, ya que van a tener apoyo por parte de la institución, de alguna institución de fuera, de algunas empresas, de los padres de familia, o pueden ser de los también de los profesores, entonces todos están implicados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La organización es para la mejora de nuestro colegio, de tu colegio, que siempre puedes decir, busca un bienestar, ¿no es cierto? Nos falta libros, ah, creamos una biblioteca, nos faltan computadoras, podemos hacer algún tipo de eventos para conseguir, ah, podemos crear nuestra banda, falta algún tipo de instrumentos, ah, entonces buscamos algún método, un objetivo para poder hacer algunas actividades para lograr esa propuesta, esa idea que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo por hoy, chicos, en esta área no hay tareas, ¿de acuerdo? Solo tienen que transcribir tal como está, para que puedan posteriormente estudiarla, ¿de acuerdo? Y siempre envían una foto de evidencia, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, se cuidan y, pues, adelante, sigan así como hasta ahora. Chao. 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 Chao.